La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Lu Roldán, confirmó en las últimas horas que fue diagnosticada con linfoma no-Holkin por parte del equipo médico de la clínica Inbanaco, donde estuvo hospitalizada al presentar síntomas de una afección respiratoria. Según el reporte de la clínica Inbanaco, luego del proceso de atención por parte del equipo médico y asistencial, se ordenaron los estudios pertinentes que permitieron establecer el diagnóstico de un linfoma no-Holkin folicular. Los médicos hoy me han diagnosticado un linfoma de Hawkin. Lo que viene por delante es un tratamiento que seguiré cabalmente de acuerdo a las indicaciones que me den los médicos. Me ausentaré durante unos días, pero regresaré siempre a continuar con mis funciones, a seguir luchando por mi Valle del Cauca, a trabajar por algo que amo muchísimo, que es mi departamento. En un mensaje dirigido a todos los Vallecaucanos, Clara Luz Roldán reafirmó su fe en Dios, e invitó a los Vallecaucanos a no dejarse vencer por las adversidades y demostrar por qué este es un valle invencible. En la vida se nos presentan muchos momentos difíciles. Ustedes recuerdan que siempre he dicho que a lo largo y el transcurso de mi vida yo he caído, pero me he levantado, me he limpiado las rodillas y he seguido adelante. Porque hoy es que debemos asumir que un reto es una oportunidad, un momento de declive, un momento en el que de pronto nos preguntamos por qué a mí es una oportunidad de continuar y de seguir adelante. Porque, sobre todo en estos momentos, cuando Dios nos toma de la mano y nos lleva paso a paso, como en algún momento me lo dijo a mí a través de Isaías y me dijo, te llevo tatuada en la palma de mi mano, es cuando hoy lo siento presente en mi vida. La mandataria invitó a los Vallecaucanos a seguir luchando unidos para sacar adelante al departamento e indicó que iniciará un largo tratamiento, pero que no le impedirá seguir al frente de su cargo. Quiero decirles que con mi equipo de trabajo, con los diputados, con los gremios, con la academia, con los medios de comunicación, con todos los que hemos hecho un equipo, vamos a seguir trabajando por ese valle invencible. Vamos a seguir trabajando para ver nuevamente ese valle pujante que todos soñamos. De la mano de Dios, como siempre, superaré este momento. Vamos a seguir trabajando para ver nuevamente ese valle pujante que todos soñamos, aseguró con mucho optimismo la mandataria. En Dios está la decisión final de nuestras vidas, pero en nosotros está la tarea de vencer los desafíos. Y yo, con la ayuda de todos ustedes, lo voy a vencer. Un comunicado expedido por el Centro Médico Imbanaco, donde está internada, señala que la mandataria iniciará sesiones de quimioterapia, que se realizarán de manera ambulatoria en el servicio de oncología durante aproximadamente cinco meses. Asimismo, que durante este proceso tendrá incapacidad médica parcial y esta patología no le impedirá continuar con sus actividades. Gracias. 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 Gracias.